¡Hola a todos! Aquí Rangu con ganas de chulearse por saber hacer regalos guays. Vale, empecemos como es debido. Esto lo estoy haciendo porque quiero dar a conocer los trabajos de una amiga que... ha puesto su habilidad de costurera al sarpicio del friquismo. Y que me ayudó bastante este verano y la verdad es que llevaba tiempo queriendo hacer esto. Total, este verano, que es cuando tengo el aniversario con mi novia, se estaba acercando la fecha ya y yo tenía muy claro el regalo que le quería hacer, una cosa muy guay que sabía que le iba a encantar. Entonces me volví loco, busqué por todo internet, pregunté a gente, busqué por establecimientos reales de la calle. ¡Tuve que salir del ordenador! O sea, no, pero en serio, me pateé la maldita ciudad. Ya me imaginaba que costaría encontrarlo, pero realmente... ¡Wow! ¡Wow! Sí que directamente no lo llegué a encontrar. Así que, en fin. Pero lo dicho, hablé con ella para ver si lo podía hacer y este fue el resultado. ¡Oh yeah, baby! Vale. Hay dos cosas que tengo que decir. Uno, quedó cojonudo y me encanta y a mi novia también le encantó. Flipamos los dos. Está claro el real. Y otro, ¿por qué Ghost Trick no es más conocido, maldita sea? Es uno de los mejores juegos... Vale. ¡Ven la serie de Ghost Trick! Y llorad, maldita sea. En fin. Como decía, quedó cojonudo. Nos encantó. Quedé yo como la puta hostia. La verdad es que yo también porque el regalo que me hizo mola un huevo. Y eso... Os estoy enseñando esto así porque se lo regalé ya antes de hacer esto. Ya sabéis, verano y ya no es verano. Y así que ya no lo tengo conmigo. Pero le pedí que le hiciera un par de planos con la cámara y así lo veis. Me mola el tema este de que realmente es tal y cual me lo imaginaba si en vez de ser un dibujo en 2D fuera en modelo en 3D. Así que flipo. Y no es la primera cosa de estas que le pedimos porque cuando estuve mal tras la operación de la muela aquella, ¿recordáis? La que me dejó con la lengua chunga. Que sigue chunga. No sé por qué la gente se cree que ya no está chunga. O sea, sí, he vuelto a hacer vídeos pero los hago a pesar del dolor. No porque el dolor se haya ido, pero en fin. Pues mi novia del Vice me quiso animar y le pidió esto a ella. Es una morada, por Dios. Lo tengo colgado en el armario encima de la televisión. Sí, tengo una televisión en el armario. Si no lo sabéis es que no sois verdaderos randictos. Vale. Lo tengo ahí en el armario para verlo siempre que lo abro. Entonces, la cosa es que... La chica esta es tan buena persona, tan atenta y trabaja tan bien y todo. Que es que creo que debería tener reconocimiento por el buen trabajo que hace, ¿sabéis? Porque constantemente por internet te encuentras a gente que es como que le da todo igual y que hay que arrancarles cualquier clase de reacción, lo que sea. Pero ella no, ella mola, ¿sabéis? Entonces, debería tener reconocimiento. Y como se está montando ahora un negocio online de crear cojines y peluches y cosas de estas que hacen, pues me pareció apropiado utilizar este canal lleno hasta arriba de frikis. Y sí, lo digo por ti. Para conocer algunos de sus proyectos pasados. Y así ver si os animáis a pedir alguno propio. A mí me gusta, así que os lo recomiendo. Entonces, voy a poner unas imágenes aquí de que ha hecho cojines y peluches de montones de cosas que flipáis. O sea, había un cojín de Zelda que yo quiero uno. En serio, es flipante, es como un escudo. Ha hecho de Hora de Aventuras, del WoW. Y me mola el tema de que no es que tenga como una especie de catálogo de cosas prehechas con precio, sino que habla contigo un montón, ¿sabéis? En plan de, pues, ¿qué quieres? ¿Cómo prefieres esto? ¿Qué detalles quieres aquí? ¿Tienes una idea ya? ¿Lo vamos diseñando? ¿Qué tamaño lo quieres? ¿De qué materiales lo quieres? ¿Sabes? Entonces, podéis... El precio también es flexible. Porque es en plan, si decides hacerlo menos complicado, o con este otro material, o sé qué, será más barato. Si lo quieres más complicado, o no sé qué, pues será más caro, ¿sabéis? Es flexible en ese sentido. Y eso mola bastante porque los pobres también podemos ser frikis. Así que... Para daros un ejemplo, por ejemplo. Ahora mismo, para daros un ejemplo, por ejemplo. Bravo Rango, bravo. Dale a like por eso. Ahora mismo, me está creando una funda protectora del mando de Wii U, porque no viene con ninguna, y la verdad es que las que venden, generalmente, son solo para proteger lo que es el plástico. Y es en plan, yo quiero proteger la pantalla. Así que, en fin. Y me lo está haciendo una basada en el gorro de Link, ¿sabéis? En plan... Con las cintitas, va a quedar cojonudo. Así que, podría hacer lo mismo, me imagino, con uno de móvil o de 3DS o de Vita... ¿Quién tiene una Vita? Vale. Perdón, ya sé, perdón. Pero, en serio. Vamos, que siempre que le expliquéis lo que queréis y le deis las medidas correctas, en principio os lo puedo hacer. Así que... Y me mola que también, dentro de la misma idea, tan pronto os podría hacer un cojín de una Pokeball tal cual, en plan, un cojín normal con un dibujo de una Pokeball, como os podría hacer un cojín con la forma de una Pokeball plana o directamente una Pokeball, ¿sabéis? En tres dimensiones y toda la mierda. Así que, eso, depende de qué le pidáis dentro de cada idea. Y eso es todo, más o menos. Este ha sido un vídeo más bien cortito. Pero es que me tenía que sacar un poco del cuerpo las ganas de corresponder un poco el trabajo este que hace, porque se lo curra. Y, como digo, hay mucha gente por ahí que te crea unas cosas cutres, detallas distintas a las medidas que les diste, y cosas así, y te clavan un ojo de la cara. Y, cuando por fin te encuentras a alguien que no hace esas cosas así, que de verdad lo hace bien y se interesa, pues, creo yo que hay que darle una recompensa. Sí, por recompensa entendemos hacer este peluche mil veces, que es lo que aventuro que tendrá que hacer tras este vídeo. Pero bueno, os dejo en la descripción del vídeo, ahí abajo, ¿sabéis? Eso que existe desde siempre, pero que nadie lee nunca. Los datos necesarios para contactar, y cuando habléis con ella ya, pues, le decís lo que queréis, cómo lo queréis, vuestro presupuesto y todo eso. Sed buenos con ella, que me encanta su trabajo, y la verdad es que estoy subiendo esto demasiado cerca de Navidad, así que no solo va a tener que hacer un montón de gatitos, sino que los va a tener que hacer rápido. ¡Lo siento! ¡Chao!